Me disculparán las ojeras, pero resulta que no puedo subir videos por mi celular, que creo que hay que darle allá de baja. Y, como verán, tengo ojeras porque realmente estuve en un problema esos días que me alejó de muchas cosas. Esa cosa aparte. Pero en el anterior video que no pude subir, me quejé de claro que se ha vuelto tan malvado y agiotista como los de Movistar. Y te quieren cobrar y no podía compartir nada. Por eso dije mensajes ahora temprano porque no estaba acá en mi departamento, que venía un momento porque tengo que atender una urgencia en la casa de mi mamá, que se llama Monchi. Bueno, quería hablar que estaba viendo una entrevista del Dr. Borda, que está ahora en Willax Televisión, en las mañanas, ¿no? Un horario frío. Y entrevistaba a un colega, supongo, que se mandó a decir dependencia emocional, que es sin saber ni citar quién menciona esto como sano dentro de su teoría. Lo importante, al ver esa falla, que lanzan las cosas sin decir quién las dijo, quién las sustenta, qué las sustenta, bajo qué escuela le están diciendo. Qué importante es mencionar, ¿no? Por ejemplo, el fin justifica los medios. ¿Quién lo dijo? Maquiavelo. Maquiavelo. Germán Gese dijo, el animal más salvaje y destructivo, lo estoy parafraseando porque no me acuerdo exactamente la frase, dijo, el animal más destructivo, violento y criminal es el ser humano. No, más que los animales. Y eso hay que citar. ¿Por qué? Sobre todo en nuestra carrera. Si hablamos de dependencia emocional, si hablamos de simbiosis, si me dicen eso a mí, que tengo una corriente psicodinámica, apoyada en teoría psicoanalítica, nego psicoanálisis, ortodoxo y heterodoxo, yo voy a decir patología, ¿no? Si la dependencia emocional es de bebé, ¿no? De bebé, voy a hablar de la diada, de la diada que habla Melan Twain, voy a hablar, si hablo de simbiosis, ¿no? Simbiosis es una conducta animal que hace que un pájaro garrapatero coma las garrapatas de la vaca y así viven felices pegados unos al otro. Pero ustedes saben que cualquier relación que estás pegada tú a otra persona termina mal, termina en una relación enferma. La simbiosis es un signo patológico en las personas, en las relaciones, ¿no? La codependencia emocional, el apego es un sinónimo de patología, de personalidad, ¿no? Porque tú no puedes estar pegada como chicle, como un koala, como un canguro. Bueno, el canguro después se va asaltando, ¿no? Ahí terminó porque es parte de su desarrollo. Aunque ya nació, tiene que seguir en la bolsa de su mamá para que pueda terminar de desarrollarse, ¿no? Es una cualidad de estos marsupiales. Qué importante saberlo. Qué importante, ¿por qué? Porque tú puedes dar ejemplos, pero si tú no sabes dónde estás parado y te mandas con dependencia emocional como un signo de salud, tienes que mencionar la teoría de Bowlby. En la teoría de Bowlby, la simbiosis es la parte de viada, ¿no? Significa, la teoría de Bowlby era un estudioso seguidor de Freud, pero que hizo, cosa que no me agrada, sus experimentos con perritos separándolos de sus madres, que me parece de lo más cruel, ¿no? Son cosas que me parece cruel y creo que ahí proyectó su sufrimiento en la Segunda Guerra Mundial. Pero ya que lo estoy estudiando últimamente, yo puedo entender que el apego se refiere a figuras parentales, ¿no? Las figuras de apego son las figuras parentales. Nosotros hablamos de figuras sustitutas cuando no hay papá o mamá y abuelos, tíos u otras personas ejercen esas funciones de las figuras de padre y madre, ¿no? Ahora, la licenciada María Casariego, de la UBA, psicoanalista, que da estas capacitaciones de la teoría del apego, explica, ¿no?, explica a qué se refiere, ¿no? Que la figura de apego engloba a mayor cantidad de personas y acá entra toda esta nueva, no sé cómo definirlo sin ofender a nadie. Bueno, engloba a otras personas que se pueden hacer cargo de niños y ser su... Para mí hay papá y mamá, no hay papá o mami, no hay papá y mamá. Eso es lo que yo pienso, los postulados que yo tengo y que aprendí son esos, son esos. No, entonces no es cualquiera, ¿no?, que ejerce. Que a veces un papá puede ejercer la función materna, es cierto, cuando va a lactar y es viudo, ¿no? No es darle lactar la teta porque, literalmente, porque hay muchas madres que no miran a sus hijos y no hay ningún calor, agarran al bebé como si fuera un paquete y no lo miran. Entonces, no hay ese vínculo tan importante de los primeros meses, ¿no? El vínculo es el afecto, que es el handling, el holding, el soporte afectivo, la mirada. Los padres, a veces los papás dan la mamadera y están ejerciendo una función parental, pero qué importante es que se soporte lo del padre. Es muy importante, si no hay mamá, ¿no? Entonces, va a dar esa función, o una tía, o la abuela. Pero, para vos, la figura de apego puede ser X persona que está cubriendo estas necesidades básicas del recién nacido y del ser humano. Entonces, tiene que aplicar qué cosa es. Para el psicoanálisis y todo lo que es dinámico, qué traje es tal y todo, bueno, es que ahora han hecho unos ancochados, no sé qué. De no sé qué, pero si tú hablas de codependencia, de simbiosis, de apego, estás hablando de patologías. Entonces, yo tengo que mencionar, me estoy refiriendo a lo que habla Freud. Me estoy refiriendo a lo que habla Mener y Klein. Cuando hablo de un apego sano, estoy hablando del apego, porque hay apegos patológicos que los explica claramente Bowlby, ¿no? Resulta que los apegos simétricos, ¿no? No hay holding, ni handling, ni soporte efectivo, o sea, simbiosis para ellos, ¿no? Tengo que aplicarlo, tengo que decir, tengo que mencionar lo que yo estoy fundamentando y explicando a la gente que no sabe. Tengo que decir en qué escuelas es, quién lo dijo, por qué lo dijo, y sinónimo de qué es, pero no. Entonces, ¿qué pasa? O sea, cualquiera, por ejemplo, un tiempo, todos eran autistas, todos eran Asperger, después todos eran TDAH, que para mí no existe el déficit de atención, porque nadie nace sin atención. Que tengo una atención difusa, breve, son alteraciones de la atención, pero nadie nace sin atención, tendría que cortar una parte del cerebro, ¿no? Porque hay niños que se distraen con facilidad, pero se quedan pegados a un juego. Entonces, ¿dónde está? Ahí hay atención y concentración. Inclusive se desconecta de los demás por eso, y por eso no es autista. Entonces, hay que saber diferenciar para establecer las diferencias significativas, para establecer las diferencias y las similitudes que pueden tener las teorías de la personalidad, las teorías según diversos autores que están en boga. Y tener mucho cuidado de quién te está atendiendo. Lo vuelvo a referir ahora a cualquiera, y esto hablé antes, cualquier X que es arquitecto, que es ingeniero, que viene acá, que viene de Venezuela, no ha validado su curso y está atendiendo a cualquiera. Y, ojo, para atender, pues, si eres psicólogo o psicóloga, puedes atender y escuchar. Pero no puedes, no puedes, a no ser que seas psicólogo clínico, diagnosticar. ¿Has hecho un curso de formación en diagnóstica? Ojo, está diagnosticando con el DCM no sé cuántos, porque yo no lo hago, porque no creo en eso, porque están sacando un montón de trastornos, volviendo síntomas de distintos cuadros. Los estamos viendo otros trastornos para sacar plata, los psiquiatras sacan plata con eso y la Asociación Médica Psiquiátrica Americana está haciendo eso, ¿no? Un convenio con el DCM, porque ellos lo hacen para sacar más dinero y sacar su, su tajada, su tajada de los laboratorios americanos que ganan un montón de plata con eso y acá lo están haciendo también. Igual es el DCM, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el OMS, la OMS también ha entrado a la danza para sacar plata. Así que mucho cuidado, queridos estudiantes, y ustedes no pueden, les piden que ya no es, a mí me han dicho, doctora, ¿cómo pone? ¿Usted usa el DCM, 5? No, yo no lo uso, porque yo trabajo con humanos, yo no medico, yo trabajo con seres humanos, no con cosas, no trabajo con un cuadro, ¿no? Trabajo con una persona y cada persona es un universo distinto, aunque tengan similitudes en los síntomas, los síntomas o derivados de conflicto o lo que ha originado ese síntoma o ese carácter, el carácter, el carácter, el temperamento tiene factores genéticos, hay muchas cosas que implican ahí, pero cada ser humano es un universo distinto. Entonces yo no puedo tipificar en un libro esto, es esto, esto es el otro. Nosotros trabajamos con teorías y cada día se aprende más y se sigue trabajando con las personalidades narcisistas. Y la misma pregunta que se hizo Freud en el siglo XIX y la disociación instrumental ya la empleaba Blecher en el siglo XIX, cosa que seguimos empleando los terapeutas. Todos tenemos la escuela de Freud, aunque digas que no conductista, aunque digas que no cognitivo-racional, que quieras acelerar o apresurar a una persona a que salga a la, entre comillas, normalidad, no quiere decir que eres un excelente terapeuta, quiere decir que estás ayudando a alguien a reconstruir su vida. Entonces una terapia es un acuerdo entre dos personas. La persona te va a ayudar a que encuentres la forma, ¿no? Porque son dos personas que están de acuerdo. Tú lo ayudas a que encuentres su camino. Como yo digo, estas son mis palabras de Diana Merino, no lo leí en otro lado. Para retomar los hilos de su vida, como mi terapeuta y mi formador me dijo para que armen un rompecabezas de donde habrá sacado eso, pero eso de que retomen los hilos de su vida y se hagan cargo de ella, ¿no? Lo importante es que salga y se readapte, se acomode y encuentre más llaves para mejorar su entorno, su vida afectiva, su vida laboral, para que se sienta mejor. Entonces, no, nosotros ayudamos a que la persona encuentre su camino, a darle una visión objetiva, pero tenemos que tener preparación, no cualquiera puede hacerlo. Hay cosas que yo no hago. Yo no trabajo con adicciones, no trabajo con psicosis, prefiero derivar. No trabajo con autismo, ni con retardo severo. Ahora se llama trastorno específico, se ve trastorno específico del lenguaje TEL, que puede confundirse con autismo o Asperger. Entonces, acá viene un grupo multidisciplinario que empieza con un neuropediatra, logoterapia. Y acá en Perú, en Perú, porque en Argentina, las profesoras, educación especial, educación inicial no hay, es técnico, es a nivel técnico. Acá son unas capas, las de audición y lenguaje y de especial en la UNIFE, ¿no? Acá las chicas que se preparan, las preparan acá, saben mucho más de patologías en niños de audición, lenguaje, Asperger, Autismo, y tienen mayor paciencia para trabajar con ello en terapia. Y poder, un grupo multidisciplinario va a establecer el diagnóstico y a veces no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿cómo puedo yo alegremente decir, soy un psicólogo X, ¿no? Me digo, yo atiendo a su niño, ¿no? Cuando yo he mandado a hacer un tamizaje, yo era la bruja, que estaba diciendo, no, acá, cuidado, puede pasar algo. No lo puedes llevar a cualquier niño. Igual, sí, claro, cualquier X que viene, dice, soy especialista, soy terapeuta especialista. ¿Y dónde está tu título? ¿Qué te avala? ¿Quién eres tú? No, acá hay un montón de programas que no es de, no es de, no son programas de arte. Son programas con gente que se ha hecho popular porque carga cosas, ¿no? O porque se acostó con bastantes personas, o porque se ha hecho un montón de operaciones. O sea, es televisión chatarra, ¿no? Entonces, a esa televisión chatarra, porque da fama, porque lo ve gente, porque quieres distraerse, va un montón de gente empírica, ¿no? Y otra gente que ignora los, los, el background de la gente que invita. Hay gente que sigue, por ejemplo, esto, psicomotriz o culturía, y se pone a su terapeuta familiar, y tiene otra profesión, y no tiene terapia, y no, y pueden haber hecho el curso y todo bacán, pero no son profesionales de salud. No son, imagínense, los profesionales de salud mental, nos equivocamos, ¿no? Nos podemos equivocar. Imagínense a alguien que no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Recuerda que estás trabajando con la vida humana. Recuerda que debes citar a los autores. Recuerda que no puedes lanzar un término, una teoría, o un concepto sin basarlo y fundamentarlo. ¿En qué teoría está basado? Para que la gente lo pueda entender. Acá en Perú hay mucha ignorancia. Y no podemos aprovecharnos de eso para sacar plata. No podemos aprovecharnos de la ignorancia. No podemos jugar con la vida humana de nadie, ¿no? La salud mental, la salud emocional, el bienestar psicológico, no es juego, es la vida de otra persona. Y me mandé 15 minutos, 46, voy a subirlo a YouTube, no queda otra, y lo compartiré. Pero realmente, deja mucho que decir, tengan cuidado, a ti te lo hago. Les habla el psicólogo, psicotrapeuta clínica Diana Raquel Merino Puero. Nos vemos.